No cualquiera se me acerca, yo lo sé Dicen que hay que tener agallas pa' comerme Que hay que tener el cuerpo para aguantarme Como es que usted sabe tanto de mí, dale jura que jura Si pongo mano en el fuego por ti me la quemo se cura Se rumorea que hay dos clases de pendejo El que habla por la espalda y el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún diácono se atreverá Si tantos miedos me tienen ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Y se le ocurre que está a la altura Pues usted mándame un e-mail ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me las paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inadvertidos ¿Acaso están asustados? ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan Se asustan y aceleran Y nene, ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la belisposa La más peligrosa Voy a ser mafiosa La maravillosa Voy a ser mafiosa La más peligrosa de nunca Te amo, Gloria Peluso, ¿qué pasó? Que está tan peligrosa ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado A mí la noche me vistió Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Y ahora voy sin maquillaje 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 Y ahora voy sin maquillaje